¿Qué tal amigos? Está conmigo Mariana Padilla, ella es fundadora y directora de Top Inteligencia Empresarial. Mariana, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias Luis Miguel, feliz de estar aquí. Encantado de tenerte y oye, qué bonita labor la que tú haces, porque suena como que oye, pues educación financiera, etc. Pero es una educación que tiene un arraigo muy importante y ayuda muchísimo a la gente. Así es, debiera ser obligatoria, no se me ocurre una familia, un municipio, una empresa, una pyme, un emprendedor, emprendimiento, etc., que no necesite educación financiera. Es básica y en México hay un analfabetismo financiero impresionante. Bueno, en todo el mundo, la verdad es que es un tema mundial. Pero qué importante es porque luego justamente cuando, por desgracia, suceden desastres como nos acaba de suceder hace apenas dos semanas aquí en México y demás, y la gente no está preparada, no tiene seguros, no tiene, olvidémonos de seguros que ya es un poco más sofisticado, pero no tiene ahorros. ¿Por qué no tiene ahorros? Porque nunca ha planeado financieramente sus objetivos ni nada. Y ahí es donde entra el tema de que, oye, la planeación financiera, la educación financiera, no es solamente para hacer dinero, es también para tener prevención y para tener mayor seguridad económica y psicológica. Totalmente. Digo, ahorita me imagino que tiene que haber una reestructura en el tema de seguros que mencionas, pero antes del 19 de septiembre un seguro de casa habitación te costaba 3 mil pesos al año. Entonces tampoco es un tema muy sofisticado o exageradamente caro que no esté al alcance de una familia promedio en México. Cuando vemos en la ciudad, yo creo que sí hay la posibilidad de hacerlo. Es falta de prevención, es falta de información, pero es información que es nuestra responsabilidad. Te doy un dato muy sencillo, ahorita que hablabas de prevención. En la actualidad el 40% de los adultos mayores dependen de alguien más para sus necesidades básicas. En menos de 15 años eso va a ser un 60%. ¡Wow! Imagínate. Y además, como se está moviendo la pirámide poblacional, o sea, va a ser una cantidad de gente impresionante. Sí, y ahora ¿para dónde volteo? O sea, sí ya soy adulto mayor, sí soy parte de la estadística del 40% o del 60%, pero ya no hay quien me sostenga. Ajá. Y las Afores, pues no se van a dar abasto. Bueno, el sistema de la seguridad social no se va a dar abasto. No hay manera. Y la gente no conoce su Afore. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene un Afore, ¿no? Así es. De la gente asalariada, ¿no? Pero luego además hay mucha gente en economía informal que ni le pasa por la cabeza el tema de hacer un ahorro, hacer un ahorro para el retiro, ¿no? Y es un tema de responsabilidad personal. O sea, de tomar control de tus finanzas y del resto de tu vida. O sea, así de crítico y de importante es. Es tomar control de tus finanzas, quiere decir tomar control de en qué condiciones quieres vivir el resto de tus días, cuando ya no quieras o no puedas trabajar. Ajá. Afores te van a dar, digo, algunos sistemas de pensiones, el 40% de lo que recibes hoy, que si hoy a duras penas se te alcanza, con el 40% lo veo mucho más complicado. Por supuesto. Y en general los sistemas de pensiones del mundo entero están quebrados. El seguro social en Estados Unidos está quebrado, el sistema de pensiones europeo está quebrado, justamente por esta pirámide que tú decías, esta disparidad ya de que son menos los que trabajan y más a los que hay que mantener con el dinero que ahorran los que están trabajando. Completamente. Oye, y tu iniciativa top. Tú estás impartiendo cursos gratuitos todas las semanas a gente. ¿Cómo se puede la gente enrolar o participar en estas, en estas, este, en esta educación? Así es. Nosotros damos conferencias gratuitas prácticamente todas las semanas en algún lugar del país. Puebla, Guadalajara, Ciudad de México, Pachuca. Cuando menos hay una conferencia gratuita de información de educación financiera en algún lugar del país cada semana por parte de Top Inteligencia Empresarial. Nos pueden buscar en la página, es www.soytop.com. En redes sociales. La verdad es que la información está ahí. Yo todo el tiempo estuve posteando en dónde tenemos estas informativas, estas conferencias informativas completamente gratuitas. Nosotros jugamos cash flow. Hacemos un poco esta conciencia de dónde están tus finanzas. Hacemos, por ejemplo, una pregunta. Yo le digo, ¿hace cuántos o a qué edad tuviste tu primer contacto con el dinero? Ajá. Entonces la gente dice, pues toda la vida, ¿no? Tres, cinco, seis años tu primer contacto con el dinero. Y tu primer contacto con el dinero, ¿cuál fue? Ajá. Te dieron una moneda o un billete y que te dijeron. Sí. Para, para tu lunch. Ve a gastar. Ve a gastar. Ajá. Eso es lo que sabemos del dinero. Ok. En cuanto lo recibes, la instrucción primera que recibimos del dinero es, ve a comprar algo. Ajá. ¿No? Entonces, ¿cómo pretendemos tener educación financiera si la única instrucción que nos dieron es, cuando tengas dinero, gastas? Completamente. El evento cash flow, van a romper el récord INES o quieren romper el récord INES de educación financiera. Sí, vamos, vamos. Seguro. Vamos a romper. 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Puebla. Viene Robert Kiyosaki, viene Darren Wicks y otros tres Rich Dad Advisors y vamos a romper el récord de más personas educándose financieramente, más personas jugando cash flow, este simulador financiero que diseña Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre. Así que está súper invitado y pues espero que ustedes también nos acompañen a romper el récord 9 y 10 de diciembre en la ciudad de Puebla. ¿Cómo se apunta la gente para ese evento? La página oficial es www.recordcashflow.com. O sea, más fácil ni eso. A todas. Bueno, vas a tener que regresar, Mariana, a contarnos si rompieron el récord y qué pasó. Perfecto. Sale mucho éxito, ¿eh? No, gracias. Al contrario. Vamos a un corte y al regresar estará conmigo José Hernán Zambrano, director general de Galt Energy. Regreso en dos minutos.